Y ahora, señoras y señores somos Formos de los 3 y empezamos nuestro show de esta manera y nos juntamos las armas, las armas, las armas y ahora, arriba la jornita, arriba la jornita y ahora, arriba la jornita y ahora, vamos a ganar nuestra guitarra y ahora, que vencido ha sido esta linda y empezamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo para todos! ¡No! ¡Puesa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!